El deporte es una bandera que a todos nos gusta, nos gusta cuando hay un podio, nos gusta cuando levantamos una copa, cuando nos colgamos una medalla, pero como siempre me gusta decirlo y es porque es lo que nos pide el gobernador, que estemos cerca de las personas para las que estamos trabajando. Todo empieza en un pequeño club y empieza con el apoyo de una familia y empieza con esa pasión que genera el deporte porque hay valores que difícilmente se consigan en otra actividad que son intrínsecos al deporte y que tienen que ver con el compromiso, tiene que ver con la fuerza de voluntad, con la disciplina y sobre todo con la solidaridad que tanta falta nos hace en estos momentos en la sociedad. Por eso cuando podemos visibilizar eventos de este tipo y que tienen, por otra parte, el compromiso de las federaciones y de las asociaciones con las que trabajamos todos los días. Esto que realmente se transformó en una política pública, en una política que trasciende el tiempo, que trasciende los gobiernos y que cada vez se hace más grande esta política pública, porque arrancamos con el deporte más popular, más masivo que hay en la República Argentina, que hay en la provincia de Santa Fe y continuamos con otras disciplinas, disciplinas que integran, disciplinas que muestran lo mejor de nosotros, disciplina que sacan a las personas y que promueven fundamentalmente el espíritu de lo que somos como santafesinos y santafesinas, que muestran nuestra identidad, porque el deporte muestra lo mejor de nosotros, pero muestra lo que somos como cultura, somos gente que se fuerza, gente que quiere salir adelante, gente que se empeña en ponerle el pecho a situaciones difíciles y en este caso sacar a la provincia adelante y en este caso también mostrar a nuestros mejores deportistas, hombres y mujeres.